La arepa es el símbolo gastronómico que representa a la cultura venezolana. Su nombre, de acuerdo con la Real Academia Española, deriva del kumanagoto arepa, que significa maíz, y constituye el elemento básico de su elaboración. Desde el año 2012 se celebra el Día Mundial de la Arepa. Este evento se realiza para dar a conocer este símbolo de orgullo del pueblo venezolano. Se lleva a cabo cada segundo sábado de septiembre.